¡Ala, la, 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 la! Desde que esto ha empezado ¡Ala, la, 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 la! Yo era solo un héroe ¡Ala, la, 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 la! Los asesinos siguen siendo ¡Ala, la, 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 la! Confía en el mierda y me volví la fina siendo buena ¡Ala, la, 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 la! ¡Ala, la, 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 la Hay una luz, la tomaré, la volveré a pedazos con mi mano derecha, 3, 2, 3, que por eso hay que dar de malos días, 3, 2, 3, colparé a todos esos malos días, 3, 2, 3, soy el héroe bueno de este mundo, 3, 2, 3, tú me debes mucho a mí, 4, 3, 2, 3, soy el héroe bueno de este mundo, 4, 3, tú me debes mucho a mí, 5, soy el héroe bueno de este mundo, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1,